La luna de Plutón Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Perú, Colombia, Centroamérica, España, China, Japón, la Alemania nazi, Guatemala, Sudáfrica, Brasil, la ciudad de Bagdad, el pueblo fantasma de Pripyat, Ucrania, la Antártida, el polo norte, Bangladesh, Corea del Norte, América, el coño de tu madre. Esto es un... ¡Ah! ¡No, mariposa! ¡Ah! ¡No, mariposa! ¡No, mariposa! ¡Ah! ¡No, mariposa! ¡Ah! La ciudad gótica, el vatico, el cuseí, la ciudad gótica, los poblados de Pompeya, el coño de tu madre. ¡Esto sube aah! ¡No, barico, bari! ¡Esto sube aah! ¡No, barico, bari! ¡Ay, coño de su madre! ¡Toma que vas a...